Música Es un mecanismo idóneo de apoyo a la actividad comercial de la provincia, no solo de la ciudad de Tucán, porque aquí también existen personas representantes, por lo menos de la ciudad de San Gabriel. Un agradecimiento al señor gobernador, como de igual manera a la SENAE, a sus representantes, quienes a través de su dirección y también del asesoramiento, o sea, que lo realizaron durante todo este tiempo, hoy estamos materializando. Este es el primer ejemplo de un proceso de importación que viene a ser simplificado, que va a brindar a las facilidades, a las comunidades, para que las personas que no están acostumbradas a realizar este tipo de operaciones ya se vinculen y sepan realmente que no es necesario utilizar otras herramientas para ingresar mercancías.